Bueno pues aquí estamos con la ventana abierta de Ghost Record Wildlands y lo vamos a probar ya que nos quedan poquitos días para que salga el 7 de marzo si no me equivoco sale ya el Wildlands Ghost Record el último de la serie. Se nos presenta de momento nos dejan jugar en Bolivia, yo me he saltado la introducción de los programadores porque me parecía que para el gameplay era un poco tonto, pero iremos viendo cómo funciona. La verdad es que está bastante bien, los gráficos son chulísimos, el realismo es bastante bueno, no cuesta tanto apuntar como en otros juegos tipo Call of Duty. La historia está muy bien montada y lo que vamos a ver es un trozo de la primera misión de la primera serie de misiones. Vamos a ir a por el primero que se trata de ir a hacer cantar a uno y luego ya cuando cante nos dirá donde está preso el campeón que nos piden y ya pues vamos a rescatarlo. Esto es lo único que vamos a hacer en el gameplay, no va a haber nada más. Si puedo decir que el mapa es inmenso, es terriblemente inmenso, de tal manera que los viajes que nosotros vamos a hacer parte en coche y me he tomado la libertad de hacer un trozo a pie solamente para que se vean lo lejos que están las cosas. Eso yo no sé si realmente tanto realismo es necesario o no. Yo pienso que según para que en este juego tendría que probarlo más todavía para poder formar una opinión al respecto de si es demasiado extenso o está justo o se queda incluso corto. Yo creo que lo que he jugado hasta el momento, que es el trozo a este demo, considero que es bastante extenso. Incluso si ya los viajes andando son largos, los viajes andando son eternos. Pero bueno, esto lo vais a ver ahora. Aún así, el juego está logradísimo, no es mi tipo de juego, sabéis que mis juegos son los RPGs. Pero está bastante bien, bastante, muy, muy, muy bien, muy bien. El interfaz es bastante bueno. Aquí nos deja crear el personaje, nos da bastante libertad para crear el personaje. Yo le he dejado al principio parte para que el atuendo se lo pusiera aleatorio, pero le he configurado tattoos, le he configurado estas cosillas solo para ver que tal funcionaba la configuración del personaje. Y bastante bien, bastante bien. Sin DLCs por en medio, ni equipos desbloqueados, ni cosas así, se puede hacer bastante cosa con el personaje, con las opciones que vienen, no por defecto, sino las básicas. Aquí estoy eligiendo los tattoos que lleva. La verdad es que están chulos, están muy chulos y bueno, pues he escogido uno así que me ha parecido más, el más rockero. El que me ha parecido más rockero para un brazo y el que me ha parecido más rockero para el otro también. He cogido dos distintos, evidentemente te vas a actuar lo mismo en los dos brazos, pero yo que llevo unos cuantos tattoos también, sé por qué lo digo. Sin ir más lejos. Las expresiones faciales quizás es lo que sigue costándoles un poco hacer, pero aún así es un juegazo. Tengo que reconocer que es un juegazo al que le guste pegar tiros se va a inflar aquí. No tanto como un Call of Duty, posiblemente, porque estos son más operaciones, más de infiltración, quizás más sigilo. Pero hay un poco también de eso, que es por eso por lo que me gusta más el Ghost Recon que el Call of Duty. El Call of Duty es básicamente un pegar tiros, pegar tiros y ya está. No tiene realmente una historia detrás emocionante ni nada. El tema del sigilo y esas cosas, poco. Y lo mismo pasa en otros juegos como, ¿qué te voy a contar? Pues el Battlefield, por ejemplo. Si, ni más lejos tampoco. Pero en este sí, en este sí que prima más a lo mejor la táctica, prima más este tipo de cosas. Las herramientas con las que vas, no tan exagerado como en juegos tipo Hitman, pero sí, viene a ser una especie de mezcla entre Hitman y Call of Duty en su propio estilo. En su propio estilo. Se hace divertido a ratos. Yo lo que pasa es que me cansan un poco este tipo de juegos. Es muy posible que lo... No lo he reservado, evidentemente, pero es posible que lo haga. Es posible que lo haga para tenerlo... Lo cambiaría por el Battlefield porque me he llevado una decisión por el Battlefield reconociendo que es un juegazo y que es buenísimo. Pero me ha decepcionado un poco, pero me ha decepcionado un poco en el sentido de que se parece demasiado al Call of Duty, para mi gusto. Solo que es la Primera Guerra Mundial. Con la cosa y la historia de que es la Primera Guerra Mundial. Y no un mundo más contemporáneo o futurista, como de inmediato futuro, como pueden ser los últimos Call of Duty. Este es más una mezcla entre Call of Duty y Hitman. Al final, este gameplay se me ha hecho bastante largo. No quería hacer más de 20 o 25 minutos, más de 30, a lo mejor como mucho. Y se me ha ido a los 40 y pico minutos. Así que lo voy a dividir en dos partes. Está en la primera. Y... Y ya veremos, ya veremos. Acordaos de que está la página web también, donde podréis... donde vais a poder opinar y sobre los posts que hago y tal, que es... Acordaos, littlecaballero.com Y... Little de pequeño, ¿se entiende? Con dos T's. Y... Tenéis el Twitter también, que es el mío en particular. El de... El Webbyte. Y... Dentro de muy poquito vais a tener también la... La página en Facebook. De momento, en Twitch no me atrevo a subir nada, porque Twitch es más una plataforma para el tema de... Para el tema de... De... En vivo, ¿no? Pero... Es algo que me estoy a lo mejor planteando también, en un futuro no muy lejano. Eh... Poder hacer vivos también, si no en YouTube, en Twitch. O si no en Twitch, en YouTube. En YouTube... Por ánimo de que se queden ya subidos... Como gameplays y ya está, no por... No por nada más. Después... Me gusta de este, que haya esa historia detrás como justificación a, a la operación en semua. El tema de los ghosts El trasfondo que tienen Y todo eso, la verdad es que Me gusta bastante Le aporta realismo Y no le resta jugabilidad para nada Yo siempre he pensado que el tema de la historia Tiene que ser algo Que llene el juego No que lo rellene, sino que lo llene Que le dé fuerza al juego Y bueno, pues aquí Realmente lo consiguen Y los personajes Están currados todos O sea, tanto los personajes jugadores Por decirlo así, el comando con el que vas Como Los personajes no jugadores Todos tienen Personalidad, todos tienen profundidad Me gusta Me gusta bastante como lo han planteado Espero dentro de poco Poder tener una 4K Poder cambiar la Play por una Play Pro Por una 4 Pro Que me estoy pensando a ver si la cambio por una 4 Pro O directamente me espero a que salga la siguiente Y entonces es cuando hago el cambio Porque como los juegos realmente duran muy poco Como los juegos realmente duran muy poco En las manos Si ya los cambio Pues tampoco Iba a sufrir mucho por eso Pero si me lo estoy pensando Si me estoy pensando en En llevar esta y traer una Pro Sí que lo estoy pensando Una de un Tera por lo menos Porque la de 500 Que es la que tengo yo Al final se acaba quedando corta No puedes tener Demasiada cosa Con un Tera tampoco es que Tengas para tirar cohetes Pero por lo menos Llenas más Tienes más opciones Así que es probable que Que al final acabe haciendo el cambio Estoy pensando también en la Switch A ver si Si la reservo o no Pero De momento Va a ser que no Tengo otras opciones Que no voy a A decir ahora Porque te voy a venir al caso Y porque no quiero tener Demasiada competencia tampoco Así que No la voy a decir Pero posible que Que sí que tenga acceso Con un poco de suerte A una dentro de poco A un poco de suerte no Con bastante suerte Este es el Este es el Claro Aquí empieza la misión La hemos aceptado Que no nos queda más remedio Porque es la primera de todas Y Y Bueno pues Vamos a coger El primer vehículo Eso del Supongo que antes de ser Ghosts Eran marines El tema de los coches Es Le tienes que viajar el truco No tiene No tiene más Debería haber cogido otro coche Que es como más Que es como más Todo terreno Pero bueno La pick up También va bien Al final Con la que voy Es con la pick up Y Y la pick up Pues también va bien No te quiero decir que no Ahora que suben todos Y Vamos a ello Está muy logrado Que lleves La radio puesta En el En el coche La puedes quitar si quieres O incluso cambiarla Puedes Cambiar Las Las luces del coche El coche Le tienes que coger un poco El turbo Porque como cobras demasiado Te sales en las curvas Pero bueno Tienes Acelerador Y freno Tampoco tiene Más complicación Se supone Que son todos Coches automáticos Heredados de los Yankees En Bolivia Con lo cual Son todos automáticos Y no No necesitan El cambio de marcha Nada por el estilo Pero sí que Os digo que Cogen velocidad ¿Eh? Y cuando cogen velocidad En las curvas Es Complicado Complicado Controlarlos Yo recomiendo Que se Conmuzcan Con cuidado Simplemente Para no mandar A la misera A pique Porque caerse Por un terraplén De estos La montaña De Bolivia Pues puede ser Catastrófico Aquí está contando Cada uno Su pequeña historia Bueno Pues allá Allá vamos Si os fijáis En el mapa de abajo Pues aún queda Un ratito Para llegar Pero en la flecha De arriba Veis que queda Menos de un kilómetro A ver si Adelantamos A ese Se les adelanta Con bastante facilidad No te lo suelen poner Complicado Ni nada Se les suele adelantar Aquí no sé por qué He decidido dejarlo Como no sabía Si Si va a volver O no He preferido dejarlo Ya aparcado En un buen Sentido De De Por si hay que salir Corriendo Lo que sea Pues No te recatar Haciendo maniobras Y vamos al lío Me han permitido El lujo De dispararle a ese Desde una distancia Ah bueno Importantísimo Importantísimo Que lo veréis ahora después Te quedas sin balas Pero Así Te quedas sin balas Así Así que la munición Os recomiendo Que la respetéis Ráfagas Cortas Más que eso Más que eso Y si puede ser De un tiro De un tiro Mejor Aquí si no recuerdo mal Tiro de primáticos Ahora Pero he tirado De dron también Ahora enseguida A venirse el dron Que Aunque tiene Muy poquita autonomía Pero Por lo menos Te sirve Para escudriñar El terreno Ver que es lo que hay Y supongo que más adelante Quiero pensar Que incluso Si no es que dispare Pueda dejar caer Pequeñas bombas O pequeñas granadas O algo así El tema De los francotiradores Es que me ha gustado Siempre mucho Por eso enseguida Siempre estoy sacando El El objetivo Aquí tendría que haber Recargado Porque me quedan Seis balas En el En el cartucho En el cargador Por aquí Viene alguno También Creo que está Pasada Pasada Las escaleras Aquí tenemos Unas carabuzas Interesantes Y ahí está Te da mucha información Continuamente El juego Es difícil Perderse A pesar de A pesar de Ese A pesar de Ese Mapa tan enorme Es complicado Es complicado Perderse Aquí nos dice Como funciona El disparo Sincronizado Que es cuando Marcas al enemigo Para Para que Un compañero tuyo También lo dispare Al mismo tiempo que tú Bueno Ya estamos Venga Por aquí Ya viene gente Aquí nos cargamos A dos o tres Si no me equivoco Y debería haberme Acercado Un poco más A ver si no lo hemos cargado Pero vienen más Ahora me disparan Por ahí Porque hay uno Escondido ahí A la izquierda Si lo veis Que es este de aquí Y a este hay que Dispararle Pero ya Neutralizarlo Ya No tendría que haber Esperado tanto Pero Pero fíjate Que te cae sin balas Que no Es inevitable Es inevitable Por eso os digo Que las Que las Conservéis bien Que las Uséis con cautela Y continuo Porque El tema De la munición Es Es terrible Quita la oportunidad De cambiar de arma De momento Te dice que la cambias No te deja No te deja No sé si realmente Te deja conservar La otra que llevas Pero de momento Esta te la cambias Yo He estado haciendo Ráfagas todo el tiempo Y mal La verdad es que mal Hay que jugar Al tiro limpio Y ya está Intentar No hacer Muchas ráfagas Otra cosa Yo me desgrego Mucho Me voy de un objetivo Al otro Hay que concentrarse Siempre en estos juegos Hay que concentrarse En el mismo concreto Esto es lo que hay que hacer Yo estoy muy mal posicionado No tengo No tengo una cobertura buena Tengo que cambiarme Ahora un poco Por eso voy atando Hasta ahí Y ya los hemos eliminado Ya están listos Ahora estaría bien Cobera munición ahí Pero no recuerdo Si cojo No recuerdo No recuerdo Claro